Tres boxeadoras tenía Palmira clasificadas a los 19 Juegos Nacionales 2012, pero faltando solo un par de semanas para las competencias, la Federación Nacional sacó un nuevo reglamento que perjudica la participación de dos de las palmiranas. Cuestiones de la federación que a última hora sacaron unos decretos que nos perjudicaron. Primero salieron con que las participantes tenían que ser de 19 años cumplidos en adelante y las dos apenas van a cumplir o tienen 18 apenas. Entonces con eso nos dañaron todo. La liga peleó eso, metieron tutela y todo eso porque el campeonato nacional clasificatorio a Juegos Nacionales se hizo de 17 años en adelante. Inclusive en los Juegos Olímpicos se compite a partir de 17 años en adelante. Y aquí de repente le dio el presidente de la federación por decir que no, que tenían que ser de 19. Paola Caicedo, una de las pugilistas palmiranas que no podrá participar en los Juegos Nacionales, es actualmente la mejor del país en su categoría. Paola Caicedo era nuestra esperanza de medalla. Ya en tres campeonatos nacionales que se han hecho, siempre ha sido la campeona, es la mejor en su peso, no hay ninguna que le gane. Entonces yo creo que a raíz de eso, viendo que era medalla, la teníamos segura, quisieron sabotear al Valle en eso, quitarnos esa medalla. Pero sin darse cuenta de que al salir ellas también salen las competidoras de los otros departamentos, las que no fueron al clasificatorio, las que no tienen tan poco la edad. Entonces en esa división no va a haber participación para nadie.